Hay capacidades en los propios mercados para enfrentarse a la gran capital y no quedarse los todos los costados. ¿Ya? La tercera cosa que quería plantearles era que nuestro país ha dejado de crecer al ritmo que crecía antes. La época de oro, la época del milagro ya acabó. No vamos a crecer durante un buen tiempo en el ritmo que hemos crecido. ¿No es el principal comprador del Perú? China. No, ya no es Estados Unidos, no es Europa, es China. Y cada vez que China tiene un problema, el Perú baja todos los tres puntos que ustedes dicen. ¿No? Y al igual que en el pasado, dependimos del mono y salitre, después dependimos del caucho y ahora los minerales. ¿No es cierto? Entonces, y no hemos tenido la capacidad, como los dos gobiernos, y este es el modelo económico, de generar bienestar. Y el modelo económico de Chile, donde todo el mundo aplaudía, donde todo el mundo decía que era un milagro después de la historia de Pinochet y bien lo que está pasando en Chile. Porque no hay bienestar. Los ingresos crecieron, pero crecieron con un grupo de economía. ¿No? Un pasaje puede costar 5 soles 50 en Chile. En total no cuesta un soles 50 o dos soles, ¿no? Entonces lo que quiere decir que hoy por hoy todo hay que poner en cuestionamiento para ver cómo podemos avanzar. Aquello que parecía una maravilla, ahora mire con lo que está pasando en Chile y todo lo que está generando el rendimiento social, porque no se distribuyó la riqueza como el rendimiento social. A ver, levanten, levanten, pónganse de pie todo lo que necesitan de un crédito. ¿Te pueden poner de pie, por favor? Lo que necesitan de un crédito. Solamente lo de acá necesitan, lo demás no. Están cierres. Me parece excelente. Ya. La otra pregunta es, ¿cuántos pueden pagar un crédito? Porque la gente ve y se queja y dice, no, es que no me quieren dar. Y a veces le dan más de la cuenta a un fin. Y cuando le dan más de la cuenta, ¿qué ocurre? ¿No puede pagar? Que sobran deudas, entran a velocidad, te pones a acertar el riesgo y nadie más te presta, ¿no es cierto? Eso le va a pasar. Mira, nuestro país, ahora sí, por favor. Nuestro país, la siguiente, la siguiente. En nuestro país hay varios tipos de crédito. ¿Ya? Cuando yo digo que no todo el mundo se trata igual, es porque en los créditos también ocurre lo mismo. Si usted pide un microcrédito o un crédito para la microempresa, que es hasta 20 mil soles, va a pagar intereses entre el 5% y el 8% mensual. Si pide más plata, si pide más plata, ¿qué va a pasar? La tasa interesa va a bajar. El señor que pide hasta 300 mil soles, probablemente está pagando entre 3 a 5%. Si sigue aumentando de monto, es muy probable que va bajando. Y lo que está por encima, en gran empresa y media empresa, paga 1% mensual. Porque el sistema se ha diseñado de tal manera que a montos pequeños, los costos son más altos, por ende se paga más interés. ¿Ya? En otras palabras, una señora que pide mil soles, va a pagar mensualmente ¿cuánto? 5, 6 o 7% mensual. Pero, uno de los empresarios que dice Romero, pide un millón de soles y va a pagar 1% mensual. Porque la estructura, a menor monto, más costo, por ende se cobra mayor interés. ¿Ya? Ese es el tema, ese es el tema real. Y encima, si piden tarjeta de crédito, es peor. Y si encima se les ocurre que las tarjetas de dinero de efectivo, es peor todavía. O sea, porque están pagando 10, 11, 12% de interés. Y si encima, no quieren ir al sistema financiero y se van a buscarles bien formar, van a pagar 15% 20 hasta 35% mensual. A esas tasas, ningún negocio, por más rentable que sea, va a resistir. Y por ende, van a fracasar. Entonces, estamos un poco de gestión. ¿No es cierto? En el Perú, la siguiente. Tenemos, miren, solamente crédito para la empresa, tenemos más de 2.7 millones de personas que reciben crédito en el Perú. De esa cantidad, la gran mayoría es miles de pequeñas empresas. Más de 2 millones. 2 millones 700 mil. La siguiente, por favor. La cantidad de plata que se está recibiendo por crédito para los empresarios, está por encima de los 200 mil millones de soles. De ese grupo, 10 mil millones se destinan a las microempresas. O sea, créditos menores de 20 mil soles. ¿Ves cierto? Y el sistema financiero no solamente da préstamos a las personas que son formales, sino también da créditos a personas que son formales. De esos 3 millones de personas que tienen crédito, miren, con RUB hay solamente 5.6 millones. Que pagaron impuestos, 2.0. Y no pagaron impuestos, 1.8 millones. O sea, se dan cuenta, la gran mayoría de la gente que no tiene RUB, este, hay un tipo de impuesto, ¿no? El siguiente, por favor. Y por último, este cuadro sobre quiénes reciben crédito en el sistema financiero, van a ver ustedes que hay más, miren, en total hay más hombres que mujeres. Pero cuando miramos formalidad y no informalidad, fundamentalmente son mujeres. Y principalmente estamos hablando de mercados de abastos y estamos hablando del comercio ambulatorio. La gran mayoría de ese grupo que tienen ustedes ahí. Entonces, ese es un poco el panorama de todo el sistema financiero y cómo están las tasas y quiénes van. La siguiente es que hay que reconocer que hay dos niveles de actuación. Una cosa es las personas individualmente para su negocio y otra cosa es la asociatividad o la asociación, en este caso, el mercado. La mayoría, cuando ustedes han estado, alguna vez, de repente, han pertenecido a un asentamiento humano, cuando no había agua, todos no se han organizado para el agua. Una vez que tuvieron el agua, chavó la organización. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando en defensa, no estamos pensando en el ataque. O sea, si todos son, no son unos nueve, son polos guerreros, no son polos guerreros. Entonces, hay que pensar en el ataque. Y el ataque en el sector empresarial significa que hay que hacer propositivos, asociatividad, más, ahora con la formación mayor académica, vamos a tener propuestas para el sector. Entonces, en los requerimientos que ustedes tienen, de manera individual, por cada negocio, puede ser préstamo para capital de trabajo y para tío fijo. Pero también necesitan ahorro, pues. Porque si no hay ahorro, ¿cómo ustedes garantizan las nuevas operaciones de crédito que van a hacer? Y entonces, tanto el crédito como el ahorro es muy importante. La gente cree que solamente suficita el crédito. El ahorro también. Y cuando con muchas personas que en base al ahorro de 100 soles mensuales, 200 soles mensuales, se han comprado uno o dos productos de mercado. ¿Por qué? Porque hay una política de ahorrar. Y lamentablemente en nuestro país no hay una costumbre, no hay una cultura de ahorro, no hay una cultura de previsión en nuestro país. Entonces, todos creemos que nada nos va a pasar. ¿No? Y que vamos a vivir para toda la vida. Y eso no es cierto. ¿No? Entonces, estos dos tipos de crédito son los que se necesitan para nuestro, para el negocio. Sin embargo, cuando actuemos, o sea, hasta ahora estamos acostumbrados a actuar de manera individual. Cuando un mercado de abasto debe actuar de manera asociativa. Yo cuando voy al mercado, busco mi caserito, ¿no es cierto? O mi caserita. Sin embargo, también estoy evaluando cómo está el mercado completo. Entonces, si vengo a un mercado y veo que todos los... 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 Bueno, el tema eléctricos. Es un desastre. Cruzo y... por qué... Casi te chocas porque la señora, como quiere nada más que empaque, agarran parte del paisaje para caminar. ¿Ese es hijo en contra, pues, no? ¿Por qué? Porque está no quedando segurasuras. Cuando digo que compras, no sé coisas que quieren comprar de calidad, de barajas, sino que quiero comprar en otro lugar seguro. Ese es el error de la asociatividad. Es el error de la Jundаетiva del mercado. y es lo que la selección tiene que estar produciendo permanentemente no solamente la persona como negocio individual sino como negocio colectivo ¿Ustedes cuántas platas creen que Megaplaza invierte en arreglar Megaplaza para que la gente se invita a comer en Megaplaza? ¿Cantía de plata? Porque está pensando como conjunto no está pensando en la manera individual esa es la chapa de cada negocio pero se piensa como conjunto imagínense si ustedes tuvieran su mercado de lavato tendría un rostro distinto ¿No? ¿Invierte en qué cosa? En alumbrado, en la gente en alumbrado eléctrico hay que invertir ¿No? ¿Hay que invertir en qué? En el tema del amistecimiento de agua se van a comer al mercado y ven que la señora está lavando por segunda vez, tercera vez están del agua que ya tenían ahí ¿No? Tienen que invertir en qué cosa en el tema del alcantarillado tienen que invertir en la gestión de los residuos sólidos eso es una labor colectiva ya no solamente de una persona sino de la asociación entonces y eso es ¿No? y hay información ahí en el INE en el PRODUCE tiene información interesante también en la Universidad de Lima también tiene ahí unos documentos importantes la siguiente por favor entonces para ir sacando el tema la siguiente por favor ahí decía oye pero ¿Por qué no hay mayor cantidad de crédito? plata hay hay cual? el sistema financiero pues no tiene mucha plata ¿Y cuál es el problema entonces? el problema otra vez es que la mayoría del sistema financiero especialmente los bancos están pensando ¿Cómo ustedes van a garantizar su préstamo? ¿Cómo van a responder? Entonces hay varios mecanismos mira hay un fondo para para la microempresa que el Banco de la Nación y Confide lo tiene ahí durmiendo porque no encuentran oportunidades de negocio entonces imagínense ustedes si la federación le dice mira yo trabajo con 20 mercados aquí en Lima hay alrededor de 100 por cada uno cada uno necesita 5 mil soles y viene la cantidad de plata que ustedes tendrían negociando y con esa cantidad de recursos si podrían negociar con cualquier entidad financiera y la tasa de interés sería menor claro si va el señor José individualmente hace su cola en una casa en una casa municipal y le pide 3 mil soles ah recordemos la tasa de interés mensual va a ser entre 5 y 8% ¿no? sin embargo ¿qué pasa? si van a una manera colectiva no para uno sino para mil personas una operación de crédito la tasa baja por lo menos a un cuarto de lo que está cobrando entonces por eso hay muchos recursos a nivel del sistema privado pero también hay recursos en Confide y en el Banco de la Nación el Banco de la Nación tiene un fondo de modo PAMI que es para la microempresa y Confide tiene un fondo llamado Fondemi ¿ya? para el tema de la microempresa sin embargo no colocan ni la mitad de la plata que tiene en Guarraísta y es porque justamente podríamos tener a través de un vínculo con una entidad financiera ojo no le vamos a dar la plata a la federación ni a un mercado la plata va directamente a una entidad financiera con la cual tenemos que negociar que lo negociamos por volumen pues por precios y está sin tener menores para otro tipo de crédito préstamos para para no le vamos a dar no le vamos a dar